Subite Ay, si vayamos una noche, todo virando Un vacío de ese apartamento, ya en tu cuarto mirando Y la gente se quedó, y en mirando garrafas Pasó el tiempo, más no se no pasa Como algo pa' cambiar mi corazón La tristeza decorando a esta casa Yo sé que nadie se muere el amor Me retrago y no verte matar No está donde cae el chiquillo La tristeza decorando a esta casa Yo sé que dije muy bien amor Pasó el tiempo, más no pasa Como algo pa' cambiar mi corazón La tristeza decorando a nuestra casa Yo sé que nadie se muere el amor No está donde cae el amor No está donde cae el chiquillo No está donde cae el amor